Descabelladas declaraciones en cumbre de gobernadores por Petro Las declaraciones del presidente comunista Gustavo Petro en el marco de la cumbre de gobernadores celebrada en Cartagena causaron descontentos, dados los comentarios, realizados un día después de las marchas donde las marchantes intentaron tomarse el Palacio de Justicia. Entre los comentarios hechos por el jefe de estado, muchos fueron considerados inapropiados, descabellados y desconectados de la realidad nacional. Las marchas, que según sea conocido fueron convocadas por el propio presidente con la intención de influir en la elección de un fiscal a fin a su administración, derivaron en caos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se vieron forzados a abandonar el Palacio de Justicia en vehículos brindados y bajo custodia policial. Tras ser impedidos de salir por los manifestantes, en una situación que solo la intervención del ESMAD y la policía logró resolver. En Cartagena, Petro no presentó novedades significativas en su discurso. Optó por desmitir a un usuario de X y atacar a los medios de comunicación, acusándolos de fomentar un odio al presidente. Asimismo, negó las circunstancias de la salida forzada de los magistrados del Palacio de Justicia, contradiciendo reportes previos que apuntaban a un escenario de tensión. El presidente también rechazó haber autorizado los eventos violentos fuera del Palacio de Justicia, atribuyendo los disturbios a grupos delincuenciales. Sin embargo, sus numerosas publicaciones en redes sociales, incluidos ataques directos a la prensa, contradicen esta afirmación. Adicionalmente, Petro, por medio de X, criticó la cobertura mediática de un incidente en el Carnar de Barranquilla, donde la primera dama, Verónica Alcocer, fue evacuada debido a bucheos, hechos que también negó. Acusó a los medios de crear burbujas de comunicaciones falsas para manipular a la sociedad, negando los sucesos mencionados. Esta postura fue cuestionada por Juan Espinar, vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes, quien criticó la locución del mandatario a través de un post en X, calificándola de repetición de discursos de la semana, y destacando la ausencia de disculpas tanto a los colombianos como a la Corte Suprema de Justicia por los incidentes del jueves. La falta de una disculpa formal y la incidencia en desmentir hechos ampliamente reportados ha asumido a Pedro en una permanente controversia. La reacción de Espinar subraya el descontento de sectores políticos y sociales con la virtud del mandatario, quien, lejos de asumir esta responsabilidad, se victimizó y culpó a terceros. En esta línea, la cumbre de gobernadores en Cartagena se convierte en un escenario de justificaciones y engaños frente a las tensiones políticas y sociales que atraviesa Colombia.